Son una nueva generación de mujeres gitanas que luchan por ser independientes apostando por su formación. Lo hacen en un escenario diferente al que se les suele asociar. Lejos de mercados y mercadillos, en este aula un grupo de mujeres jóvenes reciben herramientas necesarias que cubren sus carencias para tener acceso al mundo laboral. Es el programa Cali, un proyecto que se desarrolla en 28 ciudades españolas dirigido a mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad. La base es eso, es el empoderamiento de la mujer gitana, que pasa por darle valor a la formación, elaborar un proyecto de vida propio basado en sus propios deseos, sus propias ilusiones. Sara, Safira y Divi son ejemplos de ello. Jóvenes que abandonaron sus estudios por diferentes motivos y que han decidido retomarlos. Algunas de ellas han comenzado aquí a leer y escribir. Otras se preparan para cursar una formación profesional, pero todas con un objetivo común, cumplir sus sueños. Estoy aprendiendo a leer, a escribir, porque me gusta, para buscarme también un trabajo. Desde pequeña yo no soy una persona que diga, ah, me tengo que casar, tener hijos y quedarme ahí y hacer como todos los gitanos. No. Yo quiero hacer cosas más por decir, bueno, me casaré algún día, pero primero tengo que hacer mis sueños. Por ser gitana y estar casada no quiere decir que tengamos que dejar. Yo quiero tener un futuro y ese futuro quiere ser peluquera. Aquí en Cali, en el programa Cali, he encontrado el radio medio y quiero poder apuntarme para julio y poder achacarme algo y ser algo en la vida. Ellas son ejemplo de superación rompiendo barreras, al igual que aquellas que reivindican su papel como mujeres gitanas que están plenamente incorporadas al mercado laboral. Mujeres formadas, profesionales que, como Noelia, aportan al crecimiento y desarrollo de nuestra economía y sociedad. Sin ir más lejos, el programa Cali se está llevando a cabo actualmente en 28 ciudades de España, por lo tanto existen 28 técnicas de igualdad y de esas 28, 25, somos mujeres gitanas, completamente formadas y completamente incorporadas. Pero aún les queda mucho camino por recorrer. La lucha contra los tópicos que pesan sobre la mujer gitana es otro de los grandes impedimentos con los que a diario se topan. Tampoco nos pueden discriminar de cómo vestimos ni cómo maquillamos porque también tenemos otra imagen. No solo es esa, también tenemos esta imagen, la que estoy dando ahora. No solo estoy yo, hay más chicas. La realidad de las mujeres gitanas es diversa y para hacerla palpable demandan la implicación de todos. Las mujeres gitanas somos muy diferentes entre sí, somos diversas, somos heterogéneas, de la misma manera que lo puedan ser otras mujeres que no sean gitanas. Entonces a mí me parece muy importante que eso se empiece a visibilizar. Mujeres como ellas nos invitan a reflexionar sobre los avances logrados en la igualdad de género y sobre aquello que debemos cambiar para garantizar la plena igualdad de oportunidades.